Vamos con Mirani, vamos a poner de ritmo y sabor esta nochecita fría en la ciudad de Puebla. Vamos a empezar de esta manera. Échame la patrán Mirani porque empieza, empieza bien chingón. Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno. Para Jimena y el Gorila, Santa Bárbara y Tapa Salsa, el famoso Gorila. ¡Ajá! Ya está presente. Los extorcistas de Bosque. Y llegaron las dos manchotas en el Chicago. Presente, hoy con Hacedo Tierno, Lidia Contreras, el chino de la madraza perra. Ese grupo se pertenece. ¡Habrá pista! Llegaron todos los extorcistas de Bosque para apoyar a Hacedo Tierno, ese chino de Gato, Pato, Radar, Mosco, Latino, el famoso Chabelo. Y el Charal, hoy con quien... ¿Eh, chicos? Para Lidia Contreras, Santa Chicago, de parte de Ángel. ¡Ajá! ¡Woo! ¿Y cómo dice mi chapaco? ¡Siento, Capapí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El señor Jorge Toski! ¡Uy! ¡Rictora de Cumbia! ¡Lopo Supernante! Y los hermanos Sashotla! ¡Ajá! Y para toda mi gente, el atrisco, atrisco de los hombros Un saludo para Ángel Fuentes, hasta Juiz de Bayón Para Sudo Misionero, mi compadre esta noche Para Gibran y Gustavo Y para mi esposa Andrea, el famoso pedido, Ambordierno, la familia Aquilera Aquí en la Vicerio Domínguez, tierno madrazo perrón ¡Esos cueros! ¡Ajá! Somos la maldita bandota del escuadrón, la raza loca Internacional de los Santos Fronteras, Brooklyn, Ecuador y México Controlamos y reinamos donde sea ¡Escúchate el sabor! ¡Pierno madrazo chingón! ¡Chingón de sabor! Ya está presente, la famosa abuelita Pérez ¡Ajá! Para el checo, el marco, y mi gran amigo, Lorenzo Repare el truponcito De la I-185 Estos papelos de la central de Abasto ¡Ajá! Ya está presente, Marisol Rivera La gente del atrisco, atrisco de los zombies ¡Hoy con quién! ¡Qué chingón te invita! Mariela Contreras y Ángel Fuentes Julia García y Susi Juntos, con una sola razón Son lideras de corazón Tierno madrazo perrón ¡Pierno! ¡Pierno! ¡Woo! Para ser los tiernos Y a mi parió Soy yo Tim Paddy Ya está presente León Grupo Mercenarios México ¡Ajá! Para Miguel Y el tremendo Iker Carnaditos San May Salión Guantajuato Ya está presente Isa Limón La gente de la 66 Poniente ¡Piernos de Coraza! ¡Ajá! Para el Chess De Prados de Catepec Colonia Artista Pura CR Crazy Raider Es un gusto y un placer Estar con Cedo Tierno Hoy Una y otra vez Los lices de Choppy El famoso queso Pato Chandy Cepillo Palo Popi Chino Chucky Echaral Apoyo total a quién? ¡Ajá! Ya está presente El Grupo Mercenarios México Con Cedo Tierno ¡Ajá! Que se vean esos likes Son gratis Lidia Contreras La Chica Tierra ¡Ajá! Saludos para Vanessa Castro Para la Ruta 5 De Tecno Hielo Desde Izucas, hasta Tisco de Malco ¡Ajá! Salud para Toluco, Vista Tropical, Sandra y Rafa Toluquita la Bella Para la Ruta 5, la Ruta de Sabores de Coriado Ya está presente, mi chamaco, el famoso Juan Puebla ¿Y quién toca papi? ¿Y quién toca papi? Ya se va, se mide para Gaby Con mucho, mucho amor Es parte de Héctor, ya está presente Patita Castelán Buena hermosura, ¡ajá! ¿Qué tal? Para todos de Estado Técnico Concedor Misionero, hasta Hidalgo ¡Gradios para el Copa! Desde Júlio Nueva York ¡Báilale, báilale! Que se oiga ese entreno madraso perrón Hasta Chicago Y fui Nueva York Todas esas poquitinas tiernas Y de condenas Yo soy Nueva York ¡Gracias! Gracias por ver el video.